de la castilla yo no lo vi nadie cuando yo miré para atrás como que me mareé del impacto de la bala tu ibas a donde gente? a mi casa pero a bordo de un motor o que? no a pie como paso todo? explica ellos parecen que estaban acechando a una gente y a mi me dijeron que hubo una gente de frente a mi casa que tuvo problemas y así de puente mio chiquito y ellos entraron con el gorrito el abrigo puesto en la cabeza lo confundieron conmigo te confundieron entonces? si me dien un balazo en que calle fue eso? en la calle castillo pero no te dijeron nada entonces? no, nada, ni patracalme ni nada ellos me dien el balazo y se fueron que tu haces? en una panadería yo trabajo en una panadería? si inmediatamente te dijeron que paso? se fueron se fueron de nuevo como ahora fue eso? fue como a las 12 la tercera noche? si tu nombre completo es? henry peña martínez